La tolerancia es una palabra súper complicada y que no significa hoy lo mismo que significaba de alguna forma cuando comenzó a ser utilizada. Hace muchos, muchos años, por ahí del siglo XVI y XVII, la tolerancia tenía que ver con conceder, aguantar y soportar. ¿Por qué? Porque en Europa, en esta etapa, comenzó a haber protestantes que se enfrentaban a los católicos. Entonces, guerras sucedieron por ello, guerras religiosas. Y cuando, por ejemplo, un príncipe conquistaba un territorio y era de cierta religión, obligaba a su pueblo a cambiarse esa religión que él tenía. Las creencias son de alguna manera complicadas, entonces la gente se oponía a este cambio y entonces, de alguna manera, la tolerancia nació como algo asimétrico. Es decir, el gobernante soberano toleraba que su pueblo fuera de otra religión. La tolerancia es una virtud que hace posible la paz, es una forma de convivencia que implica que juntos crecemos, por así decirlo. Y entonces, el día de hoy, la tolerancia está en los principios, o sea, nosotros utilizamos los principios, una declaración sobre los principios de la tolerancia que nació en el 95. En esa misma declaración, en uno de los artículos, se comprometen de alguna manera los asignantes a celebrar el día 16 de noviembre, el Día de la Tolerancia, que es lo que estamos en este momento hablando. Uno de los artículos también dice que va a haber programas que hablen desde la educación, la cultura, sobre la tolerancia. Y otros cuatro artículos hablan sobre sobre qué es la tolerancia, sobre cuál es la responsabilidad del Estado, sobre cuáles son sus dimensiones sociales y sobre la educación. ¿Por qué educación? Porque educar es la forma más sencilla de hablar sobre tolerancia. Y, por ejemplo, cuando uno empieza desde pequeño a entender esta diversidad que nos hace seres humanos, es más sencillo que actúe en contra de la intolerancia y en contra de la discriminación. Yo creo que la ignorancia y el miedo son dos fuerzas muy peligrosas y muy negativas en el ser humano. La tolerancia es de alguna manera verdad y es también el ver que el otro, que es diferente de mí, tiene muchas cosas que lo hacen muy parecido. Entender también que somos y nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y que dotados como estamos de razón tenemos el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros, nos acerca cada vez más a la tolerancia. Gracias por ver el video.